¡Aleguay! ¡Faites al horno! ¿Cuántos años hace que perteneces a la Peña Flamenca? Pues llevo ya bastantitos años aquí, trabajando con la Peña y colaborando con ella en todo lo posible. Siendo andaluz, pues hay aquí que mojarse, ¿no? Sí, sí, la verdad es que el flamenco me encanta desde muy pequeño. Pero tú también cantas y yo no... No, soy muy aficionado. De mi familia viene un cantado que es más muy reconocido, el Lucero, en Montilla. Primo, hermano de mi madre y la verdad es que siempre hemos sentido el flamenco y la cultura. ¿Por qué, Rama, te decantas más? ¿Qué te gusta más del flamenco? ¿Qué tipo de cante? Todo. ¿Todo? ¿El mundo y todo? Todo. ¿Todo? ¿El que le gusta, le gusta a todo? Sí, sí, todo. Porque todos tienen su mérito, su valor. Y bueno, ¿qué tal? ¿Has pasado por las ferias? ¿Te la has pasado bien? Sí, sí, lo hemos pasado muy bien. Hemos tenido toda la semana actividades en Nuestra Peña, que han pasado muy buenos artistas. No lo hemos pasado muy bien. Y la verdad es que no tengo palabras para agradecerle ese trabajo que se hace del día a día. Bueno, yo imagino que viniendo todo de la misma sangre, ¿no? Que tus hermanos, tanto Miguel como Manuel, yo lo quiero muchísimo también, que le mando un saludo, que también le gusta el flamenquito y estas cosas, ¿no? A ellos le encanta, lo que pasa es que no se pueden desplazar como yo. Yo tengo más libertad de trabajo que para dedicarme a estas cosas. Pues nada, pues hoy vamos a disfrutar todos juntos esta velada. Y sobre todo es que me encanta la cultura de todas formas, que es nuestras raíces para nuestra juventud y para... Porque se siga fomentando, que no se pierda nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Gracias, Nicolás. Muchas gracias a vosotras.